Manejá Manejá ¿Esa es la cámara? Si Mirá para adelante para manejar Viste que lindo clima Manejá Aire frente Es increíble No, no, no Mirá que yo estuve otras veces Antes era más fácil Mirá el camión Si, si, para estas fechas Ya Al cambiar los crímenes Al cambiado El curto Si La escuilla entre el dedo así empiezan Entre padre y padre Sí En elbrero Fue un francurio Gracias.